Hola a todos, en este video se explicará el diagrama de fusibles del Chevrolet Corsa Classic año 2007-2008 de la mejor manera posible nunca antes vista. Bueno, aquí tenemos la fusilera del Corsa Classic año 2007. Esta es la del compartimiento de pasajeros. Bueno, vamos a empezar de derecha a izquierda. Acá es donde colocamos el escáner. Este verde que están observando es el lavador y limpia para brisas. Algunos lo conocen como luneta. Este rojo, que está con el número 10, es el tablero de instrumentos. Además es un indicador de triple función. También se encarga de las bobinas de los relevadores del acondicionador de aire. Y además de ello es desempañador de la luneta. Este relé tiene múltiples funciones. También tiene el control de calefacción, la alimentación de los interruptores elevadores de los cristales, alimentación de los relevadores del acondicionador de aire y del ventilador del radiador. Además, sirve como bobina de los relevadores del acondicionador de aire. Y a su vez, también tiene la función de la chicharra de las luces encendidas. Este amarillo es el enchufe para accesorios eléctricos y además es el módulo electrónico del sistema de cierre central de las cerraduras. Luego continuamos con el azul, que es el sistema de encendido y alimentación para SM. El que estoy señalando es el motor del ventilador del radiador. Luego el azul, que tiene el número 15, es la luz de freno, indicadores de giro y alumbrado del interruptor del señalizador de emergencia. Y además de ello es la luz auxiliar del freno trasero, muchas veces conocido como brake light. El de color rojo es el sensor de oxígeno calentado, bobina del relevador de arranque en frío y el solenoide de arranque en frío. Luego encontramos este que estoy señalando, que son las luces de estacionamiento, pero del lado derecho. Del lado derecho, luz de matrícula y alumbrado del interruptor del acondicionador de aire. Ahora continuamos con este otro que estoy señalando, que es los motores elevadores eléctricos de los cristales delanteros y velocímetro. Este que está aquí es la luz alta, pero del lado derecho. Y la luz indicadora de luz alta, o sea el tablero de instrumentos. Ahora continuamos con este amarillo, este relé amarillo, que es el de la bomba eléctrica de combustible ISM. Ahora el rojo, que tiene el número 10, que es la luz baja y ajuste de la altura del foco del faro, pero del lado derecho. Y por último, este que está aquí arriba, acá no podemos observar bien el color, pero bueno, este se encarga del motor BHC-SM, es decir, el flex power de estar equipado. Ahora continuamos con estos relés que son algo grandes, los cuales se encargan del sistema de los cristales eléctricos delanteros. Muy importante saber eso. Y el verde grande, que es el motor de ventilación interna, o motor ventilador del radiador. Ahora vamos con los relés más grandes, este que estoy señalando, es el limpia parabrisas. Más arriba de él, tenemos el desempeñador de la luneta. Luego, a dos pasos de este relé, tenemos el relé de arranque en frío, o el faro antiniebla. Continuamos con el ventilador, radiador, velocidad máxima, sin radiador, sin acondicionador de aire. Y el último de arriba, es el de la bocina. En algunos países le dicen corneta. Bueno, ahora continuamos con estos últimos, del lado izquierdo. Este es el de la bomba de combustible, luego viene el de la luz indicadora de la dirección. De tercero, tenemos el limpiador de la luneta. Y estos dos pequeños, este que está aquí, que estoy señalando, es el compresor del aire acondicionado, el radiador, velocidad máxima y ventilador. Y por último, tenemos el cristal eléctrico, que es este que estamos observando. De todos modos, en este canal, yo creo que mi compañera va a estar subiendo próximamente los diagramas de los otros Corsa, Chevrolet Corsa, así que estén muy atentos. Ya cuando ustedes estén viendo este video, yo me imagino que ya estarán subidos, así que búscanlo en el canal y allí los van a encontrar. Ya se explicó todo lo que se debía decir sobre esta fusilera, así que me despido de todos. Hasta en otra oportunidad. Chao.